Dios les bendiga mis hermanos porque Dios lo dice así y yo lo creo esa es una palabra, es una palabra de Dios y como dijo el hermano Osmin yo la agarré y la deposité en mi corazón y la hizo crecer dentro de él y por eso dio fruto y Dios es fiel a quien confía en él entonces si Dios dice que somos hermanos, somos hermanos si gustan sentarse un ratito verdad, vieron la representación que hizo la hermana verdad que traía muchas cadenas envueltas y todo eso, yo me identifiqué con ella yo no sé cómo usted llegó pero cuando yo llegué por esa puerta yo llegué así como ella llegó yo no sabía que las tenía pero no las soportaba a la vez, no me gustaba lo que vivía cuando llegué aquí y empecé a oír la palabra de Dios entonces me di cuenta que no era lo que yo estaba viviendo y por eso mi alma estaba angustiada y por eso mi vida estaba en decadencia porque no tenía nada que ver con lo que estaba aquí y le doy gracias a Dios porque como dijo el pastor el que es desencadenado al que Dios le quita las cadenas lo que nace de su corazón es agradecimiento porque Dios le da la oportunidad de vivir de diferente manera yo me empecé a gozar cuando nunca me había gozado yo empecé a ver las cosas de diferente manera cuando nunca las había visto cuando en mí había cargas, a mí había angustia cuando a mí había y yo vi cómo Dios empezó a hacer todo eso y yo empecé a creer y a creer y a creer y a creer más en Él y fue tanto así que ya no me importaba lo que decían los demás yo decía, Él es mejor que todo lo que dicen Él habla mejor, lo que Él habla hacia mí hace mejor que cualquiera que pudiera hablar a mí hasta el mejor, hasta el más científico hasta el más, porque estuve con psicólogos estuve con muchas que estuvieron atendiendo mi caso y lo único que yo miraba en serio yo decía, estos están todavía peor que yo y ellos iban a atenderme a mí y yo salía de ahí, pero es porque Dios tenía un propósito Dios estaba encaminándome, encaminándome, encaminándome me cerraba la puerta aquí, me cerraba la puerta acá no encontraba ninguna respuesta hasta que me dirigió por esta entrada cuando yo entré ahí empecé a ver todo diferente tan solo con pisar desde ahí para acá mi visión comenzó a ser diferente porque la presencia del Espíritu Santo ya estaba aquí cuando nosotros venimos dice que el que venga a Dios tiene que venir creyendo que le hay si no de qué nos sirve venir aquí y pararnos o de qué nos sirve venir si no creemos que le hay amén ahorita lo que estaban aquí representando y la canción la palabra de Dios dice que por gracia somos salvos quien lo cree y todo lo que habla la demás palabra es igual de verídica que esta porque el que habló esa palabra sigue hablando la demás entonces toda esa palabra en su tiempo tiene que ser depositada en nosotros y por eso estamos aquí no vinieron a verme a mí predicar porque yo no soy digna de estar parada aquí si no es por aquel que me dio que por gracia me salvó y por gracia me instruye y lo único que yo estoy aquí es compartiendo con ustedes lo que el Dios tuyo y el Dios del que está allá sentado y el que está aquí enfrente ha estado haciendo en mi vida y yo creo que todos parándose aquí puede decir mi Dios hizo esto mi Dios me enseñó esto mi Dios y eso es predicar hablar de la gloria de Dios dar testimonio decir quién es Dios en tu vida eso es un testimonio vivo decir yo estaba así pero Él me libertó ¿por qué? porque tú lo viviste está en tu corazón o sea palpa hace un tono en tu voz hace una resonancia que hace por salir no quiere quedarse ahí quiere salir de donde estás de donde tú lo quieres encrustar lo que Dios hace palpita dentro de ti que dice tiene que salir ¿verdad? entonces le doy gracias a Dios porque yo sé que la palabra de Dios también dice que somos hijos de Dios ¿quién lo cree? por eso estamos aquí y también la palabra de Dios dice que somos coherederos con Jesucristo entonces cuando a veces pensamos y decimos no soy nadie o viene un pensamiento de decir no soy nadie ¿es algo verdadero? no entonces si no es algo verdadero ¿por qué yo habría de hacerle caso? algo que te dice no puedes cuando la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece entonces ¿por qué habría yo de hacerle caso? si no es la verdad ¿verdad? nosotros estamos aquí para aprender verdades espirituales porque Dios porque Dios es espíritu entonces sus verdades son espirituales y son para ahorita para mañana para el día que sigue hasta el día en que regrese entonces nosotros no tenemos una vida monótona no la vida en Cristo es fascinante para mí porque recogió de lo que no servía sin habilidad sin nada y empieza a ser lo hábil en muchas cosas ¿se imaginan lo fascinante que es para mí? y yo creo que también es para ustedes ¿no? cosas que usted nunca yo nunca creí estar aquí y menos compartiendo con tanta gente nunca creí tener una familia tan grande y eso que ahorita no más los alcanza a ver ustedes mala iglesia que está en manantial de vida mala iglesia que está imagínate y yo con mis papás y eso yo decía nomás me diste dos hermanos en general somos tres pero también era una mentira porque tengo muchos muchos y sé que cada uno de ustedes Dios ha puesto algo que en un determinado tiempo me van a bendecir esa es mi fe cada uno de nosotros somos preparados cada uno de nosotros somos transformados cada uno somos porque en un tiempo como dijo el pasapero pastor usted se va a parar aquí y va a sanar una herida o va a dar una mano para sacar a cualquier hermano de los que estemos ahí sentados pero todos aquí estamos con propósitos y hoy quería compartir algo sobre nos habla hijos coherederos nos llama embajadores cuando yo busqué lo que significaba embajadora yo dije yo dije oh my god representante del reino de los cielos aquí ahora resulta que ya está representante y yo dije y entre más voy leyendo más voy descubriendo yo digo todo eso soy y me tiemblan los pies y mi mente duda pero el que está aquí adentro es más fuerte y me afirma y me dice si lo es es por fe lo recibes o lo dejas ir y yo doy gracias a Dios porque nos ha enseñado todo eso entonces todos los que estamos aquí mucha gente dice yo quisiera haber sido doctor es muy bueno yo quisiera haber sido ingeniero verdad el título pero yo digo los hijos de Dios tienen más títulos búsquenle la Biblia para que vea de cuántas maneras Dios le llama y esto Dios me llama la atención porque yo digo en su multiforme sabiduría Él quiere darnos a saber con cuánta capacidad nos ha creado cuánta capacidad nos ha puesto en nuestro espíritu pero que por fe tenemos que tomarlo y caminar caminar para que se manifieste ¿verdad? y una dentro de todo eso embajadores correderos hijos hay una función que Dios empezó a llamarme la atención y luego me enseña lo de sembrador y yo dije hasta sembrar me va a enseñar me usa como embajador ¿verdad? me usa porque me llama amigo también y me llama en diferentes maneras pero me enseñó que cada uno tiene su bendición y cada uno tiene su responsabilidad entonces ahora quisiera que estuvieran conmigo sobre lo que es un sembrador y si me hacen favor ahora sí vamos a la palabra en Gálatas 6 del 7 al 10 cuando lo tengan me dicen amén amén dice no os engañéis dice Dios no puede ser burlado pues todo lo que el hombre sembrara eso mismo segará porque el que siembra para su carne de la carne segará corrupción más el que siembra para el espíritu del espíritu segará vida eterna dice no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo ¿qué? cegaremos pero aquí hay una condición si no desmayamos así que según tengamos oportunidad hagamos bien ¿a quién? a todos y mayormente a los de la familia de la fe ¿quiénes somos la familia de la fe? volteese a ver desde el principio hasta el fin somos bastante somos un gran equipo ¿verdad? y todos capacitados aquí no hay uno más pequeño ni uno más grande aquí todos están capacitados para la obra de Dios aquí Dios nos ha capacitado entonces no somos cualquier cosa ¿no? porque si en multitud somos muchos y uniéndonos ¿qué podríamos hacer todos juntos? con el poder de Dios cosas grandes ¿no? como las que Dios habla hasta proezas escrito está que haríamos proezas en su nombre ¿amén? pueden sentarse este es un principio bíblico dice que si que lo que siembras cosecharás y lo que hayas dejado sembrar en ti también va a haber cosecha entonces nosotros somos tierra y a la vez somos sembradores son dos campos que tenemos que cuidar son dos campos que tenemos que ser diligentes y estar y estar listos en estar viendo nuestros campos y ver qué es lo que está creciendo no para condenación sino para accionar para sacar lo que no sirva y donde no hay poner ¿verdad? dice con este principio yo pienso que Dios quiere enseñarnos la responsabilidad de nuestros actos ahora sé de dónde nosotros sacamos lo que nosotros queremos hacer responsables a nuestros hijos Dios primero nos lo está enseñando a nosotros como padres nadie quiere un hijo irresponsable ¿verdad? pues Dios tampoco quiere con nosotros hijos irresponsables entonces si usted se fija en este principio Dios te hace un stop y te dice lo que siembres vas a cosechar entonces ahí tú tienes que cuidar tus pasos ¿verdad? tus acciones porque dices ¿qué es lo que quiero tener mañana? porque lo que tú quieras tener mañana lo tienes que empezar desde hoy ¿verdad? dice busqué que era un principio para ir entendiendo bien yo le pido a Dios que siempre me ayude ¿verdad? para poder entender lo mejor de su palabra para que mi espíritu para que mi espíritu pueda entender bien las cosas y dice los principios bíblicos son verdades espirituales establecidas por Dios para que nosotros llevemos la mejor modo de vivir y obtener de ellos no nomás bendiciones para aquí sino bendiciones eternas no es a corto plazo es aquí mañana pasado y hasta que llevemos el paso grande ¿verdad? hasta que lleguemos allá si vamos a segunda de Timoteo 3.16 dice en el en el versículo que estaba antes que dice que son inspirada dice perdón segunda de Timoteo 3.16 dice toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto eternamente preparado ¿para qué? para toda buena obra entonces el no puedo creo que ya no nos funciona muy bien aquí tampoco con este versículo Dios me está diciendo que el no puedo no funciona porque estamos siendo preparados para toda buena obra busqué lo que significa la palabra inspiración y fíjense que fascinante dice inspiración es la ilustración sobrenatural que Dios transmite al ser humano para que escriba o realice actos bajo la iluminación y la dirección de Dios entonces a veces uno dice estoy solo como está sola no está sola ahorita yo estoy diciendo mira Dios está arriba de mí estás tú cuando vas a dirigir yo no no está solo está siguiendo lo que Dios te dijo y Dios te está respaldando uno por uno solo no se puede parar aquí si Dios no te da la fuerza y no te da la y esto es para mí no esto es para todos todo todo esto es para todos al que como dijo el pastor se deje usar y se deje capacitar entonces nosotros somos tierra verdad ya lo había repetido y también sembradores quería enseñarles algo porque le digo que para mí ya Dios tenía tiempo hablándome sobre de esto y yo dije bueno mi papá fue ganadero de vacas yo más o menos le sé verdad que a qué horas quitan el becerro que a qué horas se encierran el becerro que que cómo anda la vaca que yo de ahí más o menos me defiendo pero de sembrar yo dije no aquí si no porque mi papá no fue sembrador pero mi papá él de arriba se la sabe de todas todas él no necesita estarle preguntando a nadie él dice te voy a enseñar espérame tantito y él iba manejando y iba todo y me decía me daba un stab y me traía iluminación y miraba un sembrador y yo decía sembrador y yo dije pues háblame qué es lo que tú me quieres enseñar quería mostrarles algo bueno es bien pequeño esto lo pueden ver no pues si yo con lentes casi bueno no lo ve ni tantito pero es que así es esto con ganas de podérselos pasar pero es una semilla de jitomate hasta eso me llevo yo dije de veras los jitomates tienen semillas y empecé ahí a buscar esto de veras aquí tengo una semilla es una semilla es una semilla de jitomate y es bien pequeña ven pero en esto a mi mente yo digo y esto qué hace verdad y yo digo y si la tiro pues se ve como si no va a hacer nada porque pues no le puedo ver nada por dentro verdad ni nada pero fíjense Dios puso en esta semilla así de pequeña de jitomate puso un potencial ¿quién lo hizo? Dios puso un potencial que una vez sembrada lo que busqué es que su tallo crece mil veces más grande que esto que usted está viendo es increíble ¿no? para mí lo es nunca había analizado porque yo parto llego y parto los jitomates y parto las verduras y parto pero yo nunca había analizado su procedimiento ¿verdad? y esto solamente lo hace Dios y así hay muchas cosas que nosotros por rutina hacemos y no nos damos cuenta de la bendición tan grande que son ¿verdad? dice la palabra de Dios es como una semilla la compara como una semilla pero en la palabra de Dios trabaja como casi como este como este principio del de la semilla de jitomate dice que la palabra de Dios puso un poder vivo que una vez que una vez que usted la recibe en su corazón pero la cuida ¿quién ha plantado jitomates o pepinos o algo? entonces ya más o menos saben el procedimiento ¿verdad? no nomás es llegar y estás yo digo y ya se olvidan de la semilla del jitomate y de la semilla y ya estuvo yo digo que tiene su cuidado ¿verdad? y para que eso crezca y llegue a dar fruto ¿no? pues así es la palabra de Dios la palabra de Dios llega como el todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¡zas! usted lo agarra en su corazón y lo retiene pero ahora hay que defenderla como hay que cuidar la plantita de las malas hierbas de un montón de cosas ¿no? entonces usted la retiene y la defiende la defiende por fe esto es por fe la defiende con oración la defiende con ayuno la defiende con lo que usted lo tenga que defender ¿verdad? y más que nada defiéndala contra argumentos que se quieran levantar contra esa palabra y usted la sostiene con todas sus fuerzas por eso decía amarás a Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y eso empieza a crecer y si usted empieza a buscar de Dios y le dice revelame más de esto que va a crecer aquí dentro de mí esta semillita que va que va a salir que más va a salir de esta palabra que tú me distes con la inspiración del Espíritu Santo y la revelación del Espíritu Santo esa planta empieza a crecer y a crecer dentro de usted de una manera que ocupa todo su ser y ya hay un cambio dentro de usted empieza usted a ser diferente de tal manera que cuando alguien dice yo no puedo y usted dice así me sonaba yo antes pero ahora ya digo nada todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ahí es donde uno va cambiando entonces tenemos un gran trabajo porque miren todas las semillas que hay aquí ¿verdad? no hay vida aburrida para el cristiano hay que sembrar mucho y hay que hacer muchas cosas y es fascinante porque usted va a descubrir cosas que usted nunca se imaginaba porque solo la buena edad viene de Dios yo le doy gracias a Dios porque yo era de lo más vergonzoso que usted se puede imaginar en mi corazón había muchos deseos quería tocar la griterra bien o mal la quería tocar y era un deseo que yo tenía tocarla ¿verdad? pero mi timidez y todo eso yo decía señor quería cantar bien o mal pero quería cantar y por mi timidez nada quería hacer esto y sentía que tenía validad en mi corazón pero por el miedo por el temor por la dejaba morir y la dejaba ahogar y sin darme cuenta todos mis anhelos y todos mis deseos iban muriendo 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 y que iba creciendo el desánimo el no poder el sentirte inútil el sentirte ¿por qué? no porque Dios no había depositado en mí sino porque yo no tenía la fuerza para defenderlo lo que Dios me ha dado y esta fuerza viene por medio del Espíritu Santo y de Jesucristo él es el vencedor en vencedor en toda área cuando yo recibía a Jesucristo era una fuerza sobrenatural una fuerza que yo decía yo no soy esta y lo que más me asustaba era que cuando era defender que cuando yo miraba que alguien quería maltratar a alguien de las que yo era que yo corría la primera que corría ahora ya no o sea ¿qué tú haces ahí? es tu hermano o cualquier cosa ¿verdad? pero ¿quién era? era el amor de Dios no era yo al final cuando pasaba yo decía ¿de dónde salió? ¿de dónde salió eso? si yo antes era la primera que corría o era la verdad me asustaba temblaba todo me paniqueaba y yo decía ¿y ahora qué? y ahora ya dije bien valiente y yo dije ¿de dónde? y me recordó la palabra y me decía es que ya no está sola algo está creciendo dentro de ti una nueva identidad una nueva criatura que va venciendo tu exterior tus debilidades tus cargas todo eso ¿verdad? para testimonio a Carlos y mi esposo y yo sufrimos mucho la decadencia de lo que la gente hablaba no sé quién está en esa situación o que haya pasado por esa situación somos muy fáciles de dar una declaración sobre la otra persona somos muy fáciles de determinar que tú puedes o que no puedes cuando nadie lo sabe por cuanto no sabían lo que iba a ser Dios de mí en mi familia por eso es que creyeron mis amigas creyeron todos empezaron a creer mi hermana creyó ¿por qué? porque miraban algo diferente pero si tú Lupita ¿cuándo íbamos a imaginar que tú de la última fila ahora digas vamos a hacer lo que tenemos que hacer hay una necesidad órale vamos a suplir no tenemos nada no te apures el que está allá arriba va a proveer de aquí a que yo llegue ya prove yo es caminar por fe entonces eso es lo que siempre decían estos no no van a hay pobres no pueden hacer nada y uno sin la sabiduría de Dios y tú ves gente que es muy hábil y tú ves gente que se desarrolla y tú quisieras hacer y decir poder hacer pero esa gente dice ay no pobrecito y tú dices ay si es cierto pobrecito de mí pero no cuando Dios viene Él dice que no te olvides que yo estoy aquí y que yo hago todo en ti quien te va a limitar quien te va a declarar lo que te tienen que declarar es la palabra de Dios todo aquel que te declare la palabra de Dios bienvenido aquel que no te declare la palabra de Dios no pero tengamos cuidado porque a veces vienen exhortaciones y esas son buenas no nomás es todo a veces va a venir personas para exhortarnos para disciplinarnos para llamarnos la atención para todo y es ahí donde uno tiene que ser manso escuchar llevarlo a Dios y si es aceptar pero no para quedarte ahí para seguir creciendo verdad entonces yo le doy gracias a Dios porque imagínense dos padeciendo depresión yo no sé quien haya padecido depresión en su vida pero tú sientes que nada puedes y que todo es simple es más a veces ya no tienes no quieres ni vivir a mí los doctores me declararon que no que no podía casarme con Carlos que no podía tener hijos verdad y miren el que estaba tocando la guitarra eléctrica es mi hijo o sea quien puede determinar en realidad o sea ni siquiera los doctores porque los doctores llegan hasta donde Dios les deja llegar pero luego dicen un milagro pues sí un milagro porque Dios es el que da la última palabra verdad yo quería decir algo cuando venimos aquí es una oportunidad una oportunidad de decir acuérdense que vamos la hermana predicó de lo de construir y cuando ella estaba la hermana Ada y cuando ella estaba hablando de la edificación al mismo tiempo Dios me estaba hablando de lo que es sembrar y yo dije más o menos va concordando verdad entonces Dios me mostró y me dijo tienes tienes cuatro terrenos tú que dices que no tienes tierra si tienes tienes tres cuatro terrenos en los cuales tú tienes que estar vigilando el primero es mi corazón ok porque acuérdense que va a haber ciega hay ciega hay cosecha no nomás hasta que venga Jesucristo y nos vayamos no aquí tú cosechas lo que tú hagas aquí lo vas a cosechar día tras día y tenemos una oportunidad bien grande en nuestras manos de que podamos ver lo que no hemos sembrado bien para saben que arrancarlo y decir ya no vas a crecer más y empezar a sembrar lo que sí tenemos que sembrar que es la palabra de Dios entonces yo quería hacer una petición o sea verdad que en un momento se remo nuestros ojos y Dios te va a dar a conocer que es lo que hay en tu corazón que está creciendo y que te está impidiendo realizarte en muchas cosas que tú quizá desde niña has anhelado cuando tú logres ver y si logras ver algo no es para que te lamentes no es para que te quedes ahí es para que actúes para que hagas lo que tengas que hacer la gracia de Dios vino completa es completa y es desde ahorita o sea es para aprovecharla desde ahorita cuando estemos con Dios y eso ya no vamos a necesitar él va a cubrir todo pero desde ahorita él está con nosotros aquí Dios está con nosotros quería ahora hacer matemáticas con ustedes verdad quien ha sembrado maíz nadie sembrado maíz ah bueno dos ok conocen lo que es la mazorca lo que para nosotros es el elote que le echamos así mantequilla y queso ok ok esa por lo que yo saqué de estudio dice que cada planta de maíz da entre cinco a siete mazorcas o maíz y dice que cada mazorca tiene entre cuatrocientos y cuatrocientos cincuenta granos y yo soy bien buena para ir a calcular y dije a ver a ver a ver cuántos granos yo voy a tener y entonces dije en cinco mazorcas voy a tener dos mil doscientos cincuenta granos en siete mazorcas yo voy a tener tres mil ciento cincuenta granos de un grano de un grano ok vamos a Mateo 13 23 dice más el que fue sembrado en buena tierra este es el que oye entiende la palabra y luego da fruto y produce miren las matemáticas de Dios a ciento a sesenta y a treinta por uno yo aquí veo ganancias yo si es treinta gano a treinta por uno gano si es sesenta gano si es cien gano entonces yo veo aquí ganancia eso es lo que yo veo verdad pero fíjense hay se acuerdan que todo hay una bendición pero también hay una responsabilidad ahí va la responsabilidad ya vimos la ganancia pero para que yo obtenga esa ganancia dice de acuerdo al esfuerzo y tiempo que el sembrador dedique a su siembra será su cosecha cuánto tiempo tú le dedicas a tu siembra a lo que estés sembrando en oración en ayuno en leer la palabra en escudriñar con fascinación con pasión sabiendo que vas a encontrar tengo que encontrar tengo que encontrar porque si es de Dios Dios no es corto Dios no es a medida Dios es en abundancia verdad entonces si vamos a segunda de Corintios 9 6 viene otra vez papá Dios hablándonos pero esto te digo el que siembra escasamente también segará escasamente y el que siembre generosamente generosamente también segará haz tus matemáticas Dios ha estado usando usaba parábolas usaba la parábola del hijo pródigo ahora está usando la parábola del sembrador porque quiere revelarnos una una verdad espiritual y Dios usaba algo que se pudiera ver para que entendieran lo que no se podía ver entonces Dios está usando esto del sembrador para que nosotros nos demos cuenta que es lo que estamos sembrando ahora yo te digo que estás sembrando en tus hijos acuérdate que va a haber cosecha que estás sembrando en tu matrimonio acuérdate que hay cosecha y lo sabemos porque yo no sé ustedes pero yo he a veces cosechado algo que no me gusta y ahí es donde me doy en la frente y digo oh oh aquí algo anda mal pero Dios por eso está viniendo con esta palabra a mi vida yo no sé si para usted ya usted esto ya lo sabía y ya lo había meditado pero para mí Dios me está enseñando grandemente a través de esta parábola entonces desde que Dios empezó a hablármelo yo dije tengo que cuidar lo que hablo porque de lo que hable voy a recibir cosecha de lo que yo siempre voy a recibir cosecha que estás tú sembrando en tu matrimonio a veces queremos tener un matrimonio bien bonito pasárnosla bien y eso es de Dios eso Dios quiere para nosotros claro eso y más que tú ni te imaginas yo entre más voy viviendo el amor no se acaba no se acaba porque Dios nunca se acaba él es eterno entonces el amor no se acaba el amor va creciendo va encreciendo creciendo pero para que nosotros tengamos un buen matrimonio se acuerdan de lo que era el amor ágape todo lo perdona todo todo lo puede todo lo sufre no es egoísta no piensa en sí mismo y así es como funciona un matrimonio porque tan hijo es uno como tan hija es la otra y los mismos tienen el mismo derecho ante el padre y si uno clama es oído y si el otro clama es oído mejor vamos clamando juntos no para que nos caiga doble bendición en vez de clamar verdad yo digo mejor vámonos uniendo no y clamamos con vos para que la bendición nos caiga verdad ahora el otro campo tus hijos a veces criticamos a nuestros jóvenes o a nuestros hijos y decimos pero por qué eres así pero por qué esto pero por qué el otro verdad pero por qué no nos detenemos un ratito y decimos yo platiqué con él yo me preocupé en instruirlo en esta área yo le dediqué tiempo yo le demostré en todo tiempo que le amaba no importando sus cualidades o sus efectos porque el crecimiento lo da Dios ese es trabajo de Dios lo instruí lo instruí conforme la palabra lo discipliné le hice sentir que era de gran valor porque eso es lo que ahorita se está moviendo mucho afuera si no tienes una apariencia que todo mundo acepte o una figura que todo mundo acepte no tienes valor y eso es una mentira el valor el valor no viene por eso porque si no entonces imagínense uno va a envejecer y Dios nunca nos deja de dar valor es desde el momento que nos dio el valor no nos lo va a quitar porque no es nuestro físico ni nuestros ojos ni nuestro pelo ni las habilidades ni nada es nuestra alma él ama nuestra alma y es a lo que él le da valor entonces les enseñamos a nuestros hijos lo que es el amor de Dios ahora tu iglesia porque acuérdense que somos familia no podemos sacudirnos Dios nos puso díganme quien tiene una familia que digan mi hermano nunca se equivoca en mi familia de aquí de aquí de la primero de sangre que diga mi hermano nunca se equivocó mi hermana espero perfecta casi como Dios alguien tiene ni yo ni yo como voy a pensar ¿verdad? entonces es lo mismo aquí es lo mismo aquí oigan si venimos de lo más bajo de lo más bajo la palabra lo dice vinimos a ser restaurados restaurados el que piense que es perfecto este no es el lugar este no es porque aquí Dios usa la misericordia que no nos da lo que merecemos y usa la gracia que nos da lo que no merecemos entonces aquí no funciona pero este lugar si es para mí este lugar si es para mí porque yo día con día de verdad yo necesito necesito es algo en mi corazón que yo digo yo necesito porque no me gusta lo que veo no me gusta lo que oigo no me gusta no me gusta pero cuando yo vengo aquí me gusta y yo digo aquí si me gusta aquí si me gusta lo que oigo aquí si me gusta aquí verdad aquí puedo ver aquí puedo sentir a Dios aquí puedo verdad y la palabra de Dios dice decimos pues unta a Dios unta a todo y yo Dios me enseñó eso un día que estábamos alabando y yo decía Señor Señor no te siento yo en mis y yo y me dice abre tus ojos y yo dije caray yo pensaba así verlo y que abro y me dice voltea a un lado y miraba a mis hermanos y dice ahí estoy yo ahí estoy yo no necesitas verme si me quieres ver verme en ellos si no me aprendes a ver en ellos Dios nos aceptó con todos nuestros efectos Dios no te puso condición nomás te dijo cree en mí ten fe en mí no dijo si tienes tus fuerzas entonces te acepto si tú vas si no todo era que él iba a hacer no que yo iba a hacer lo único que yo iba a hacer era entregarme lo único que yo iba a hacer era rendirme lo único que yo iba a decir reconocer mi decadencia porque si usted no reconoce usted no crece usted no crece si usted sigue así ignorando ignorando sus debilidades y tapándolas y tapándolas y metiéndolas más abajo eso huele eso sale eso eso sale tarde que temprano va a salir pero si usted lo reconoce eso es limpiado Dios lo limpia porque Dios dice que lo único que quiere es un corazón arrepentido y contristado verdad entonces yo le doy gracias a Dios por eso y esto es una oportunidad para para analizar algo de que pues Dios lo sabe verdad que se lo comunique a ustedes y él lo sabe porque no habría de comunicárselos a quien yo debo de temer más es a él a quien yo le debo más verdad es a él y algo que en mi casa esto es para ejemplo para que cada quien analice mi papá gritaba mucho mucho él quería con gritos arreglar las situaciones pero lo que hacía era paralizarme a mí me paralizaba y ahí fue donde yo entendí que causó en mí él en su ignorancia inseguridad porque nunca me instruyó nunca se sentó y me dijo esto y esto otro y hay diferentes maneras de disciplinar Dios da diferentes pero gritar causa conflictos empieza gritando uno grita el otro grita el otro grita el otro y después viene el hijo y le grita y usted le dice como tú me vas a gritar a mí que soy tu madre y dice pues tú que eres mi madre me gritaste a mí y así son ejemplos cada quien para que meditemos verdad lo que haiga en nuestro corazón hay muchas cosas que se levantan en nuestro corazón que Dios sabe que lo hay y si Dios sabe que lo hay porque a veces somos tan orgullosos porque a Dios no lo podemos engañar nuestro trato Carlos no me va a salvar a mí ni el hermano Eliezer me va a salvar a mí a él lo podré engañar pero creo que tampoco porque Dios revela a veces la persona aparenta ser una cosa y te hace sentir pero tú puedes ver a veces y dices tú no es cierto y la única como la escritura decía la única que se está engañando eres tú misma porque a nadie más engañas entonces yo creo verdad que esto es una oportunidad para todos nosotros yo estoy incluido con ustedes yo no estoy aquí porque ya salí de eso yo estoy entrando igual esta palabra está empezó a ministrarme y va a seguir ministrándome va a seguir limpiándome verdad Dios viene a nosotros y trabaja conmigo y va a seguir trabajando y lo único que yo estoy haciendo yo no estoy mejor que ustedes y le estoy diciendo yo ya lo hice no estoy diciendo esto está trabajando conmigo y por eso yo quiero compartirle es como cuando usted tiene un regalo o algo que es suyo usted lo primero que quiere es compartirlo con la familia para que nos gocemos con el regalo que le da tengo un cuñado que Dios usó para ministrarme que yo en mi orgullo yo le decía Carlos estuvo en Leirof y duramos un tiempo en que nunca hubo necesidad lo que pasa es que nosotros queremos tener a veces más de lo que vemos pero necesidad nunca lo hubo porque Dios siempre respalda su palabra y pero yo le pedía y yo le decía señor soy tu hija ¿verdad? ¿qué pasa? y yo miraba que mi cuñado y mi hermana pero si le caían y todo y yo decía ¿qué pues? y ahora yo como les doy testimonio ¿verdad? pero Dios trabajando conmigo sobre el orgullo el ser hijo de Dios el hijo de Dios vino a servir vino a servir dice que el más grande de todos que el que quiera ser más grande de todos que sea el servidor de todos y algo que yo escuché que dijo que el más rico no era el que tenía más que el más rico era el que no necesitaba porque hay muchos ricos que tienen mucho dinero pero son los más necesitados de aquí adentro y la escritura dice que nosotros estamos completo con ellos y con él y algo que Dios me ministraba mediante yo pasaba sobre eso Dios me decía pero si tiene los graneros llenos y yo decía graneros y yo cuando iba a orar él me decía tiene los graneros llenos y yo decía pero pues ¿dónde están? ¿verdad? yo le decía pues ¿dónde están? yo veo lo que está allá teniendo mi cuñada lo que está teniendo allá y yo decía pero ¿y mis graneros? ¿dónde están? ¿cuáles son nuestros graneros? la palabra es la semilla que una vez que tú la recibes por fe la cuidas la guardas y crece se hace realidad en tu vida Dios había depositado era verdad mis graneros estaban llenos hasta que me di cuenta que eran bendiciones espirituales dentro de mí y acuérdese lo que nos estaba diciendo el pastor primero es el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido entonces eso era lo que Dios me mostraba y yo dije si es cierto Señor tú me has dado palabra entonces agarré la que decía que yo prestaría a naciones y la agarré y dije esta es mía porque yo la necesito yo quiero prestar y no quiero pedir prestado es por fe y yo la agarré y venía los viles y venía y yo dije no esta es mía yo voy a prestar pero no voy a pedir prestado y le quiero decir algo Dios cumplió Dios cumplió y le doy gracias a Dios por eso y en todo en todo lo que Dios me ha mostrado y que la he agarrado y que la he peleado y que la he defendido por fe porque digo te creo a ti te creo aún llorando aún sintiendo yo digo te creo te creo te creo y tarde que temprano y así es como yo veo la gloria de Dios entonces yo le doy gracias a Dios porque algo que Dios me mostró y me dijo no te lamentes porque lamentándote no sirve saca tu granero saca tus semillas siémbralas y que cultívalas y vive de tus cosechas en donde en las finanzas en mi matrimonio en mis hijos en donde el reino de Dios funciona diferente a como funciona lo que es aquí nosotros somos ricos hermanos de verdad se lo digo somos ricos lea la palabra y se va a dar cuenta de todo lo que usted es y de todo lo que Dios le ha dado en su espíritu cosas que usted nunca se ha imaginado pero somos más somos más que ricos porque vamos desde adentro hacia afuera lo tenemos completo y le doy gracias a Dios por eso verdad porque yo sé que todo eso no nomás es mío yo sé que todo eso es de ustedes de todos ustedes por eso a veces cuando dicen vamos a hacer algo dice José Carlos mamá pues pero porque tú quieres andar allá y porque tú quieres le digo no es que yo quiero ver a ver qué Dios va a hacer me fascina me fascina cuando dicen no hay y yo digo ah no hay y yo digo a ver qué va a ser verdad a mí para mí así es cuando dicen no, 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 no se puede y yo digo no se puede entonces ahí es donde entra la mano de Dios ahí es la oportunidad donde yo digo ok aquí es donde va a entrar Dios y a mí me gusta eso a mí me gusta eso y me lleva mucho a la escritura donde le decía ¿ves estos huesos secos? y decía secos secos en gran manera o sea que nada y que le decía profetiza avienta tus semillas aviéntalas a ver qué va a salir el que lo cree avienta su ramalazo de semillas el que no lo cree se queda con sus semillas adentro no va a haber cosecha no va a haber y bueno hermanos pues hasta aquí mi parte verdad quería mostrarles un video para que esto nos ayude junto conmigo y a ustedes también lo que Dios nos quiera revelar y ministrar abra su corazón abra su mente para que lo que haiga en nosotros lo que haiga en nuestro corazón lo que haiga en nuestros hijos lo que haiga es una oportunidad es una oportunidad que la podemos tomar y hacer la diferencia para el día de mañana hoy tú puedes hacer la diferencia si te afirmas y lo agarras y tienes fe y dices tú pero mañana será diferente amén dime que siembras y te diré que cosechas hemos comenzado este año con nuevos brillos y mucho entusiasmo